Cuéntame, 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 cuéntame. va muy bien, me da mucho gusto, pero él había comentado que una vez una entrevista que no la pasó que porque el invitado, que es famoso había llegado un poco inconveniente diciendo cosas que nada que ver, incluso que traía como unas demás y que a lo mejor era por encima otras cosas raras y que fue en su casa que se tuvo que ir a esconder y decir a su producción ya saquenlo total, la entrevistan y va a salir y habían dicho que era Fernando Carrillo, ¿se acuerdan? y la verdad es que si se la creímos se la creímos, yo la única imprecisión que yo vi en esto fue que habían dicho que era Fernando Carrillo pero Jordi fue muy claro en el audio que sacaron diciendo, la entrevista no va a salir y si salió la entrevista con Fernando Carrillo entonces dije, entonces no es Fernando, dije ¿quién será? ¿quién será? ¿quién será? diría la canción entonces de repente Mitch se despeinaste, ah ya, miren pues ya no me importa, ya me despeine ni modo es que ya me voy a cortar, ya me voy a cortarme el pelo ya voy a ir mañana a cortarme el pelo y lavarme, bueno pues salió la revista TV Notas que supuestamente el invitado no grato fue Cuno Becker que fue Cuno Becker y si te creo, porque Cuno Becker ahorita ha traído un auge con el proyecto que quiere sacar de la doña porque ya ven que él es familiar de la doña entonces que ya ven que anda con el proyecto y no sé qué bueno pues dice la revista TV Notas así lo sacó que fue Cuno Becker quien llegó en estado inconveniente y aparte por ahí habló alguien diciendo que este que sí, que había llegado pues ya saben cómo y que empezó y que Jordi le preguntaba por algo y que el señor se iba con temas que nada que ver que nada que ver y que este y que pues todo perdido en la entrevista y que los comentarios las respuestas no venían al caso con el con lo que el señor preguntaba y pues no sé lo que sí es miren lo que único que sí es hecho es que nunca salió esta entrevista eso ahí sí eso sí puede ser que cuando dijo Jordi si la entrevista no va a salir pues no ha salido la de Cuno Becker entonces probablemente esa verdad no sé yo no puedo afirmar nada creo que a mí no me consta y no puedo afirmar pero bueno pues si el video suena luego es porque agua lleva entonces no sé al momento de que Fernando Carrillo expresó su molestia de que no que Jordi no dijo eso de mí y así como que bueno se aclaró todo pero ahorita están diciendo que es Cuno Becker el que dio esa entrevista de una manera pues no muy normal entonces bueno pues quién sabe quién sabe lo único que sí es que bueno las entrevistas de Jordi están bien buenas ya le estaremos preguntando a Jordi Rosado si fue esto verdad o no pero pues imagínate qué incómodo que traes un entrevistado y pues te llega con cosas que nada que ver ay no se ha de ser bien bien incómodo a mí este a mí la verdad agradezco cuando un invitado llega puntual llega presentable y que quiere hablar de todo la verdad o sea creo que eso se agradece mucho pero imagínate que le preguntas a alguien por el matrimonio y te habla de los ovnis pues no eso está fuerte entonces bueno pues vamos a ver ahí qué onda vamos a escuchar la opinión de la gente y dice así a ver vamos dice por acá pues que dicen que es Cuno tú qué dices Mitch ay no puedo asegurar nada Mitch tú tan guapo y tan educado y tan lindo dice Mónica Ortiz ese Cuno ya enloqueció dice Panda Sirena Cecilia y Tuarte dice Mitch te queremos ver en entrevista con Jocelyn Ortiz la china te la vas a poner claro yo se la doy nada más que pues no había visto el mensaje pero Jocelyn ahorita te busco pásame por favor tu cómo te encuentro en Instagram para contestarte el mensaje porque a lo mejor están en 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 ¿cómo se dice? solicitud pendiente ahí debe estar pero claro que sí hermosa a Cuno lo hemos perdido dice Talita ay Dios luego dice hablando de personas se hace presente Cuno ay Dios mío al rato Mitch hace su video bailando como Shakira cuando enseña lo bien que va con la keto ay Talita es tan complicado chicos la verdad es que sí es muy complicada la dieta este ay no ojalá y si la aguante porque sí se sufre mucho la verdad se sufre mucho todo el día he traído hambre me la calma por ratitos pero me dijo la doctora que así va a ser la 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 primer los primeros siete días entonces llevo una entonces este pues ahí estaré ¿verdad? ahí estaré eso si estoy tome y tome agua eso eso que ni qué yo ya tengo que ir a comer pepino porque pepino si puedo comer entonces bueno pues así ando ¿qué tal es con mi amiga Pati Navidad y conmigo que somos yo no a mi Pati me cae muy bien y la verdad es que respeto toda su opinión sobre el tema que trae de la pandemia yo creo que pues nadie tenemos la verdad absoluta de repente salen cosas nuevas es un tema que desconocíamos todos y yo respeto lo que cada quien quiere poner en sus redes sociales yo señor Tila China nos manda cinco dólares muchas gracias ay claro hermosa ahorita te busco y ahorita nos ponemos de acuerdo para la interview o sea para la entrevista con mucho cariño se pone uno hasta de malas con la dieta ay malandra no me digas porque se había andado entre triste con la noticia luego sin poder comer luego mañana quiero ir al cine ay para mí yo al cine mire porque para mí el cine es ir este a comer a él les va mire que bueno que me puso a dieta porque se van a espantar me compro mis nachos grandes con doble queso y un chorro de chiles en vinagre bueno chiles jalapeno luego me como unas palomitas naturales con salsa valentina y luego me pido este mi crepa con ay Dios con nutella y nuez me pido mi refrescote de limón que me encanta y unos dulcecitos ahí unas gomitas de salvavidas que me encanta todo todo eso trago mientras estoy viendo mi película imagínense mañana me voy a llevar ahí unos pepinos ahí escondidas pero bueno dice por acá yo también ocupo hacer dieta haré la de las chiquis para que me quede así trita ay carmete que bárbara este mi entrevista con Wendy Guevara de las perdidas Mitch ya la he buscado a Wendy pues no me contestan la verdad pues es que andan en el apogeo estas mujeres entonces ya pues nos pelucean a los que no somos tan famosos como ellas ánimo Mitch ya somos dos dice al nivel